No, 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 no hay healing aquí No, 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 no voy a caer en mil a salud de Tinamomo porque ella no puede jugar Oye, pero la neta me está gustando este modo, estaría bueno que pusieran el modo clasificatoria en ráfaga, aunque, uy, no, así sería muy difícil, eh, la verdad Pero estaría interesante, estaría curioso, estaría curioso Vale, vamos a darle Tenemos por acá una mina Vale Ya tenemos un sniper Uy, 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 no, 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 Cuarto intento, vigésimo quinto intento de ganar una partida en ráfaga Me siento potente el día de hoy Bueno, no sé qué pedo con esto ¿Cuándo vas a hacer salas? Ahorita primero voy a jugar con la banda Y ya que lleve una hora y media de stream, más o menos, armamos unas salas, ¿va? Bueno, las arman ustedes, ¿por qué? Pero si quieren se arman, bueno, una hora y media Ya que lleguemos una hora y media de stream O sea, en una hora, llevamos una media hora ¿Qué onda M1? ¿Cómo estás, brother? Lo bueno que ya estoy bastante acoplado a jugar con este emulador, sinceramente Ahora sí lo único que necesito es acostumbrarme bien a la sensibilidad A los botones como lo tengo configurado Y ahora sí, creo que sí, ya practicando mucho Creo que sí puedo llegar a... A dominar este... Este videogame En Pochinoc no hay loot ¿Cómo que no hay loot, men? Ah, pues... Pues ya tengo loot, chaval Uy, sí hay loot, pero... Pero loot muy feo, ¿eh? La neta A ver... A ver... Boca de pistola nivel 3 Necesito una... Necesito una... Bueno... Voy a dejar esta Y... Una mochilita... Necesitaría, ¿eh? Voy a dejar unas balitas para agarrarlas de UMP Para que si veo a alguien... Le rusheo bien Shidori Dime Mix Ah, dale, compa ¿Qué rango eres? Soy... Platino 2 Pero apenas voy a empezar a rankear Apenas voy a empezar a rankear Para ahora sí subir a... Mínimo diamante Mínimo, quiero subir a diamante Quiero subir a un diamante Llegando a diamante ya con eso Porque, pues... Sería la primera vez que llego a diamante Y... Pues ya ahora sí Ya voy a empezar a rankear más Para... Para subir más de rango Muchas gracias por el follow Goku Bienvenido ¿Cómo estás? Machete Uy, man A ver... Muchas armas Mucho loot Pero... ¿Y el healing? ¿Ese es un aspecto más de este modo? ¿O qué? ¿Que está super escaso el healing? ¿O qué pedo? Mira aquí, por fin Y un Kide, o sea... Gracias, por tanto Alá, chaval Tengo los dos... Todavía tengo los doscientos ¿Lul? No llegas ni a diamante No, todavía no Me va a llevar la gruesa La gruesa Muchas gracias por el follow mix De unido, brother Uy, nice botiquín Ahora sí, ahora sí, chaval Ahora sí estoy ready Me voy a tomar el... El honguito Y... Me gustaría un sniper Claro que sí La verdad Me encantaría un sniper Pero... Creo que voy bien Quedan diez jugadores Y... Me siento capaz De ganar esta partida Igual ya tengo unas buenas kills Ahí de las otras partidas Solamente sería de ganar esta Y... Aunque sea con una kill Ya para... La cerecita del pastel Irá pues ¿Qué pedo, John? Yo juego contigo si me tardo Espérame Si te tardas Meteré al Will Espérame que hay mejor Ahí ya No pues sí No pues sí, crack No te gilies Ratoncín Uy, no sé si está arriba, man No avientes granada Ratoncín Y ya te vi ¿O no? Ah, no ¿What? ¿A quién vi, güey? Vi a la llorona A la lloris Mira, aquí hay uno ¿Que se pira, chaval? Ok La ventaja acá es que pues Como está súper escaso el healing La neta es de que Pues sí les va a costar bastante ¿Qué pasó con tu aimbot? Ya me quité el aimbot Man Ya me puse el preciso en mira Ahora sí Pero neta me siento mejor jugando Aunque sea más manco Con el preciso en mira Me siento mejor porque ¡Ay, no mames! ¡Uy! Vale, no sé qué hacía ese brother Ahí parado nomás Pero bueno Lo he matado Es lo importante, chavales Uy, había una SVD Pero Es que la OMP La neta sí la Sí, 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 sí Uy, nice Vale, gente Lo hicimos ¡Lo hicimos! ¡We got it! ¡We got it! Tenemos 103 balitas EP40 ¡No, no, 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 no! ¡Me revienta, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡We did it! ¡We did it! ¡We did it! ¿Ahora sí no tantos? ¡Muerto, carnal! ¡Eso! Este vato Diría que Sabía lo que hacía Pero De todas maneras Se la jugó mucho Rusheándome De esa manera Creo que me está dando Con la 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 Así que Por eso me quitaba Tanta vida Me quitó como Como 70 De dos disparos Con la Con la Con la Que revienta mucho Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Mentiroso Aquí está Lo del Preciso en mira No sé si Por eso me dijiste Mentiroso ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Muerto ese? Dale, 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 dale Corre, corre Run, run, run Ok Tenemos cuatro jugadores Más gente Si se puede Esto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Chavales Voy a agarrar un poquito ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Vale? ¡We did it! ¡We did it! Voy a agarrar el healing Que tuviera ¡Uy, nice! Sí tenía No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Sí quita mucho! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, brother! ¡No, no, 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 no! ¡Tres, dos, uno! Ahí está ¡No! ¡Otro, men! ¡No! Ahí está ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! Ok ¿Cuántos quedan vivos, men? Aquí hay otro, ¿verdad? Sí, aquí hay otro Ok, ya están peleando ellos ¿What? ¿Dónde están? ¿Dónde están peleando, men? ¿Dónde están peleando, men? ¡Ay, ya te vi! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No huyas, no huyas! ¡No huyas, por favor! ¿No huyas? ¿Muerto ese? Vale, gente, sí se puede, sí se puede, sí se puede ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me va a matar el borde! ¡Me va a matar el borde! ¡No! ¡El bato ya está en zona! ¡La cabezona! ¡No! ¡No huy! Vale, gente, GG, top 2 La verdad, está muy buena la partida Me gusta este modo, la neta, ¿eh? Está bueno como para los videos y eso Y de hecho las partidas yo creo que deben durar como 9 minutos Entonces, con 9 minutos Más el saludo, men De un minuto ya con eso tienes el video ¡Ah, pero GG, güey! ¡Gillés!